En este video, le mostraremos cómo realizar un pago anticipado si no ha creado un nombre de usuario y contraseña. Para ayuda en cómo crear un nombre de usuario y contraseña, favor de referirse a nuestros tutoriales en línea. Protegemos toda la información confidencial que nos proporcione. Primero, diríjase al sitio de internet cdtfa.ca.gov y en la parte superior haga clic en Login. Iniciar sesión. Esto lo llevará a la página de servicios en línea de inicio de sesión del CDTFA. Para español, haga clic en el botón de español. Puede presentar una declaración de impuestos sobre ventas y uso, realizar un pago, pago anticipado y puede registrarse con el CDTFA totalmente en español. En un futuro, ofreceremos programas adicionales. Existen dos maneras para realizar un pago anticipado usando la función de acceso limitado. Puede hacer clic en el botón azul de Realice un pago, pago anticipado o debajo del encabezado, funciones de acceso limitado. Haga clic en el enlace Realice un pago anticipado, español. De cualquier manera, será dirigido a la página de pago por adelantado. Recuerde, si no tiene ventas sujetas a impuestos, no se le exige que realice un pago anticipado. En la página de pago por adelantado, tendrá la opción de realizar sus pagos anticipados de impuestos sobre ventas y uso, pagos anticipados de combustible para vehículos de motor y también imprimir un comprobante del pago anticipado. Si se le exige que pague mediante transferencia electrónica de fondos EFT por sus siglas en inglés, debe de pagar en línea. Para este ejemplo, haremos un pago anticipado de impuestos sobre ventas y uso. Seleccionaremos el enlace Realizar pago anticipado de abril, que vence el 24 de mayo. Después, en la página de verificación de la cuenta, ingrese su número de cuenta y seleccione el tipo de identificación. En este ejemplo, ingresaremos el número de cuenta y el código de acceso limitado antes de avanzar a la siguiente página. Después, seleccionará su tipo de pago, mediante cuenta de cheques o de ahorros o mediante tarjeta de crédito o débito. Seleccionaremos mediante cuenta de cheques o de ahorros. Ahora será dirigido a la página de pago de periodo, en donde su número de cuenta será enlistado y tendrá la opción de un menú desplegable para seleccionar su tipo de cuenta bancaria. Aquí es donde ingresará la información bancaria y cantidad del pago. Después de revisar su información del pago, si la información es correcta, haga clic en Enviar y será dirigido a la página de declaración de intención. Se le preguntará por su correo electrónico dos veces. Esto servirá como su autorización. Su correo electrónico funcionará como su firma y recibirá un correo electrónico como confirmación. Haga clic en OK y será dirigido a la página de confirmación, la cual le mostrará su número de confirmación y un resumen de la realización de su pago. Si desea imprimir esta página para sus archivos, haga clic en el botón Vista de impresión. Una vez que haya dejado esta pantalla, no podrá regresar. Asegúrese de verificar en su cuenta bancaria que el pago se vea reflejado. Si todavía tiene preguntas, sírvese llamar a nuestro centro de servicio al cliente al 1-800-400-7115. Servicio de retransmisión de California, CRS 711.